Y sigo participando nomás Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Fiel con piel, el colosón se me desarma Y hace bien, enciende luces en mi alma Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti, mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí, te seguí, te recibiste Mis fantasmas hoy por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Y nos vemos en paz La verdad es que, si me ha vuelto indestructible Y me ha vuelto indestructible Y nos vemos en paz